Seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen al mercado y a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 9-0-1. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. El área metropolitana de Valledupar ordena el uso obligatorio de tapabocas para usuarios y transportadores del servicio público terrestre. Automotor colectivo en área metropolitana Valledupar, Manaure, Codazzi, La Paz y San Diego. El cabildo gobernador del pueblo arroaco solicitó a las autoridades del departamento del Cesar investigar la muerte de un mambo de 90 años que falleció recientemente en el municipio del Copay. Todo esto teniendo en cuenta que las enfermedades respiratorias son clasificadas para COVID-19. En audiencia virtual, el juzgado quinto penal del circuito emitió sentencia condenatoria contra Nicolás Alberto Yerena Ropaín, acusado de los delitos de tentativo de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego agravado. El procesado fue condenado a 34 años de prisión. En Dupar pide a conjuntos cerrados la entrega de facturas, teniendo en cuenta que en este tipo de residencias no permiten el ingreso de los funcionarios encargados de las lecturas de los medidores y además de la entrega de facturas de los servicios públicos. Empresa Minera donó equipos de protección y bioseguridad a médicos de los hospitales Eduardo Arredondo Daza de Valledupar. Este respaldo significa mucho para nosotros y para todo el gremio. Las autoridades investigan la muerte de un hombre que recibió un impacto con arma de fuego en jurisdicción del corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar. Se trata de Johnny Meestre Pinto, de ocupación agricultor, hallado en una finca de la región de Las Gallinetas, cuando recibió el balazo. Con esto llegamos al final de este clip informativo, pero no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales para que estén enterados de todo lo que ocurre en el departamento del Cesar. Hasta la próxima.